Bustamante 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 Muchísimas gracias Eso para ti, para que te acuerdes siempre de nosotros Yo tengo ahí unos cuantos años Unos cuantos, ya van seis Y de otra cosa, queremos A ver, queremos que se acuerde también de este día Porque entiendo que Radio TeleTaxi Se cumple veinticinco años Y para eso estamos aquí Pero hoy, es el cumpleaños De David Bustamante ¡Felicidades! Muchísimas gracias, gracias de todo corazón Bueno, pero yo creo que como lo habíamos enseñado esta mañana Tenemos algo que cantar, ¿no? ¡Arriba! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades! 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 y es un plazo de cumpleaños pero espera, que sería un cumpleaños sin una taza de cumpleaños ¿verdad? adelante la taza de cumpleaños de David Gustavante felicidades a ver ese cumpleaños como suena a la vez ahora si ¡Gracias! 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 y además por un regalito ¿le habéis pedido un regalito? ¿Qué le ha traído a Vistamán? Pues un cuadro de un hijo que está de parte de todos los videos y la gente que le apoya y que le quiere. Un poco tan pequeña, haciendo su figura. Y queremos que este poco de nosotros queremos que no... ¡¿Qué será?! ¡¿Qué será?! ¡¿Qué será?! Es un cuadro de fotos de dos mil momentos. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! Muchísimas gracias. Me odio mucho, gracias. ¡Santo! ¡Se está poniendo rojo! ¡Se está poniendo colgado! Más regalos para Vistamante. David, te quieren de verdad los fans, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué pasada! Y esta es mi camiseta. Con el símbolo de mi club... Con el símbolo de mi club... De mi club de fans... ¡Una pausa para la deuda! ¡Gracias! ¡Un símbolo de gracias! A mi club de fans, que es lo mejor del mundo. Los quiero mucho. Gracias. Pero... ¿No te vayas? Todavía no. ¡Todavía no! Pero para esto tenemos que subir los brazos muy arriba porque tenemos una sorpresa para Vistamante en un día tan especial para nosotros y tan especial para él. Tenemos una sorpresa, pero... ¡No me lo vamos a dar! ¡No me lo vamos a dar! ¡No te lo vamos a dar brazos arriba! ¡Brazos arriba! Y justo por dinero en el escenario de gaspán... ¡Felicitaciones! ¡Por este disco de platino! ¡Muchas gracias! ¡Para Vistamante! Muchas gracias a todos vosotros, gracias. Bueno, vamos a ver, ¿tú qué crees que hay aquí delante? No mire, no mire, no, ¿qué hay aquí? ¿Tú qué crees que hay esto? Por lo que me han dicho en la compañía, creo que he superado el disco de Platino. Gracias a toda la gente que ha comprado el disco. Muchas gracias, coño. ¡Gracias de Carapá! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Efectivamente, disco de Platino, más de 100.000 discos vendidos. David Bustamante, más de 100.000 familias disfrutan en su casa el disco original de David Bustamante. Que tal y como están las cosas, es un auténtico éxito. ¿Lo imaginabas? Pues no, la verdad es que sabemos que el disco está muy mal, pero sabemos que hay gente que le gusta la música, que apoya la música, y la verdad es que un disco difícil, un disco de canciones recopilatorios, que la gente haya acudido así a la tienda y que haya comprado el disco para mí, es un regalazo. No podía ser mejor cumpleaños que estar aquí con vosotros y disfrutar de todas estas cosas. Gracias. Bueno, eso está muy bien y gracias y todo este mariconado está muy bien. Pero, pero, que sepas que eso te obliga a hacer un disco mucho mejor para el año que viene. Porque el año que viene hay que regarte doble disco de platino en este mismo acto. Que lo sepas. Bueno, este es mi último acto aquí en España así hasta el año que viene, puesto que voy a preparar ahora un disco creo que muy espectacular y espero que le guste a todo el mundo. Estaré este veredito grabándolo. Saldrá a principios del 2008 y espero que os guste. Lo voy a hacer con todo mi cariño. Muchas gracias a todos, de verdad, nuevamente. Gracias, gracias por quererlo. Gracias por confiar en él y por apoyarlo cada día. Este tío se lo merece. Un abrazo en nombre de todos vosotros. Venga, la fiesta sigue. Gustavo, felicidades, feliz aniversario. Con vosotros, Alex Salgado de Grama Radio.